Lágrimas en mi rostro Al ponerme a recordar Todo lo que mal me pagaste Y que no puedo olvidar Cuando estábamos los dos Nunca me puse a pensar Vivir sin tu falso amor Y ahora tengo que pagar Puede ser que nunca más te olvide Y que día a día tu recuerdo me castigue Por haber amado tanto A quien no merecía Te he buscado con locura Fuimos muchas veces uno Yo te hacía suspirar Y eras todo lo que buscabas Cuando estábamos los dos Nunca me puse a pensar Vivir sin tu falso amor Y ahora tengo que pagar Puede ser que nunca más te olvide Y que día a día tu recuerdo me castigue Por haber amado tanto Por haber amado tanto A quien no merecía Puede ser que nunca más te olvide Puede ser que nunca más te olvide Y que día a día tu recuerdo me castigue Por haber amado tanto A quien no merecía A quien no merecía A quien no merecía A quien no merecía A quien no merecía